¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo y Nina comiendo helado en un día caluroso. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar a Pocoyo. Dibujo sus ojos, su pequeña nariz, él parece cansado y exhausto, y luego la forma de su cabeza. ¡Él está usando un sombrero! Le dibujo una gota de sudor en la cara. ¡Oh, y se siente súper caliente! Dibujo su cuerpo y sus brazos. Ahora dibujemos a Nina junto a él. Empiezo con sus lindos ojos, dibujo su nariz. Ella también parece muy agotada. Dibujo su cara y su cabello. Ella lleva un sombrero gracioso. Saco una bola de helado en un cono cerca a su boca. Creo que hace mucho calor en un día soleado. Un helado es una buena idea para refrescarse. ¡Me gusta esto! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Yo coloreo a Pocoyo primero. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Y ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador de Pocoyo con este marcador de Pocoyo con este marcador de Pocoyo. Luego le coloreo el cabello de rojo. Para su outfit utilizo este marcador verde. Verde oscuro. Le coloreo al helado de rosa. Su sabor es fresa. Y uso amarillo para el cono. Finalmente agrego un poco de amarillo al fondo. ¡Genial! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video